¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Martial. Bienvenidos al capítulo número 12 del noticiario semanal. Lo primero de todo, una vez más vamos a daros las gracias. Como ya sabéis, hemos pasado la barrera de los mil suscriptores. Ahora mismo somos algo más de 1300. Hemos estado preparando un vídeo especial, pero hemos estado un poco ocupados, así que llegará. Por otra parte, gracias a la revista online MMO in Game por fijarse en nosotros. Estamos entusiasmados y halagados. Google va a dejarnos poner anuncios en los vídeos. Con las ganancias que obtengamos, principalmente queremos ofreceros, como hacen otros youtubers internacionales, sorteos para nuestros suscriptores. Así que estad atentos, porque nunca se sabe. Queremos recordaros y dar las gracias también al grupo de Telegram Star Citizen S, el cual es un canal en el que se publican noticias de Star Citizen y además tienes un chat asociado a él, donde podréis poneros en contacto con otros jugadores. Y por último, pero no menos importante, darle unas enormes gracias a nuestro primer patrón, Eric Koenig. Con el dinero que vayamos consiguiendo de Patreon, teníamos pensado en primer lugar actualizar piezas del equipo, como mejorar micros y algo de software. Sin embargo, hemos pensado que cuando tengamos suficiente dinero, además de lo de YouTube, realizaremos un sorteo para nuestros suscriptores de una nave o un pack inicial. Y sin más dilación, comencemos con las noticias. El jefe de Los Ángeles, Eric Kieron, nos da la bienvenida al equipo de Los Ángeles. Este equipo ha crecido hasta el importante número de 74 personas al añadir 12 nuevos ingenieros. Están trabajando en las mejoras de los componentes de las naves de disipación de calor y energía, que afectarán tanto a la producción de calor y temperatura de la nave, como a la señal de infrarrojos. Irse de compras será más fácil, ya que han repasado este sistema. Han hecho mejoras en el sistema de probarse la ropa y armadura antes de comprarla, y lo siguiente es la actualización de estos datos en el universo persistente. Han seguido trabajando con las luces, consiguiendo mediante una pequeña actualización la rotación de las luces, además de otras mejoras que afirman irán de lujo en la creación de cinemáticas. El viejo sistema de luces de las naves está siendo modificado para que dichas luces vayan realmente conectadas a la energía de la nave, de manera que el equipo está trabajando en el control de energía dentro de la nave tanto para modificar las luces como para abrir y cerrar puertas. Además de esto, el equipo de ingeniería ha terminado con el gestor de control. ¿Y qué implicaría esto, Anubis? El antiguo sistema implicaba que cada uno de los proyectos y opciones de los jugadores tuvieran que ser programados uno por uno. Con este nuevo sistema, que los controla todos, es mucho más fácil programar y hacer que los jugadores interactúen con las diferentes opciones que tienen. Por ejemplo, han añadido una IA a una torreta. Esta torreta puede ser controlada por un jugador de manera que la IA se desconecta y deja paso al jugador. En cuanto este deje de controlar la torreta, será la inteligencia artificial la que tome el mando de nuevo. Esto mismo pasará con los distintos sistemas de una nave multitripulada o incluso el sistema de defensa de una estación espacial. Pasemos ahora a hablar un poco del terrapin. Se ha completado la fase de caja blanca y acaba de pasar a caja gris. Mientras trabajan en el asiento del piloto, cabina, motores principales y tren de aterrizaje, se están haciendo pruebas iniciales de vuelo. También se están haciendo avances en la actualización de la Aurora. Están trabajando en los controles de la cabina, en las pantallas y en la cama. En general, está recibiendo un pulido de acabado más realista y más acorde al nivel de detalle actual. El equipo de calidad ha estado algo ocupado, tanto trabajando en las naves como en las animaciones, además de en uno de sus proyectos más grandes, que es el probar la tecnología planetaria. Se lo están pasando tan bien que no se quieren ir a casa. El equipo técnico de arte está trabajando en los diferentes materiales para lograr una mejor implementación. El equipo de contenido técnico ha estado muy ocupado ayudando, construyendo, mejorando todos los accesos y procesos para mejorar el comportamiento y reducir el tiempo de desarrollo de Star Citizen y Squadron 42. Han estado creando tutoriales internos para acelerar el proceso. Las animaciones han sido optimizadas, sobre todo en el tamaño de animaciones, como en la correcta separación y teniendo en cuenta la velocidad de las conexiones de los jugadores. Un ejemplo es que algunas animaciones eran demasiado largas y se quedaban pilladas por un error de transmisión de datos. Esto ha sido corregido. El equipo de ingeniería ha desarrollado una manera de encontrar automáticamente errores en un archivo de texto de 200 megas, que antes tenían que hacer a mano, línea por línea. Estos errores solucionados mejorarán en general la experiencia de juego. ¿Os imagináis por un momento 200 megas de TXT revisado uno por uno? Es una ida de olla. Con la implementación de los personajes 2.0, estos son radicalmente diferentes a como estaban diseñados originalmente en el motor gráfico. Así que para gestionar correctamente todo lo que necesitan, crearon un editor muy específico. Este editor ha sido usado en la producción y ha ayudado a acelerar el proceso de creación de personajes. Su nuevo sistema de pieles es capaz de soportar configuraciones más complejas, además de unir animaciones con los armazones de los personajes más las físicas. En resumen, mejora el proceso de creación. Una característica importante es cómo las armas se mueven correctamente en su posición dependiendo de las armaduras en las que estén ancladas. Ahora se moverán de manera natural en tiempo real en cada una de las armaduras. En términos de punto de anclaje, el personaje más complicado ha sido terminado. El marine pesado. Un marine con armadura pesada totalmente equipada puede llevar más armas que cualquier otro tipo. Fue un reto que encajaran cuatro granadas, ocho cargadores, dos lápices curativos, dos gadgets y además un arma secundaria y dos principales en un solo personaje. La buena noticia es que está terminado y listo para entrar en combate. El equipo de personajes está haciendo serios avances a través de los diferentes uniformes y conjuntos, además de los aliens. Para empezar, tenemos el pirata pesado, pues eso, tenemos el pirata con armadura pesada, el cual pasa ahora a que se le pongan las texturas. En Squadron 42 siguen trabajando y puliendo los distintos personajes que interactuarán con el juego. Además, trabajan en diversas armaduras y trajes y casi tienen terminada y lista para implementar un representante médico. También están trabajando en las razas Xi'an y Banu. Y por último, también en nuestros próximos suministradores de misiones, Rudo y Miles Eckhart. Bien, pasemos a hablar un poco sobre la raza Banu. Como sabéis, los Banu son la primera raza con la que contactaron los humanos. Comentan un poco por encima las inspiraciones de las razas alienígenas. Por ejemplo, los Xi'an están inspirados en China, los Bandul en los Visigodos, los Tebarin del Japón feudal y los Banu del Imperio Persa. Bernon Tal fue el primer humano en tener contacto con los Banu. Este primer Banu que encontramos era un fugitivo de uno de los gremios Banu. Básicamente lo que ocurrió fue que estaba escaneando la zona para encontrar unos puntos de salto, y en esos tiempos los exploradores eran bastante celosos de sus descubrimientos. Así que disparó sin dudar. Claro está que cuando se dio cuenta que a lo que le disparara era una nave alienígena, llamó inmediatamente a las autoridades. Lo curioso es que este Banu era un fugitivo de la ley para ellos. Se convirtió también en una especie de héroe al ayudar a contactar con otra raza. Los Banus son muy materialistas, y no tienen mucho interés en la historia y en el cómo se hacen las cosas. Ellos saben que si una nave es efectiva y se acomoda a sus necesidades, la usarán. El estilo de vida Banu trata más de acumular cosas que reflejan una vida plena, los lugares en los que has estado, la gente a la que conociste, etc. Y vivir el presente. Hablando un poco sobre el diseño, el diseño original de los Banu tenía más crestas en la cara y cabeza, haciéndolos bastante más terroríficos. Eso se rebajó, y además le añadieron algunas características humanas con las que los jugadores se sintieran más cómodos. Sus ropajes serían muy variados, ya que los colores y patrones tratan de mostrar los sitios en los que han estado. Toda la especie está muy especializada, ya que los ingenieros, soldados y mercaderes, por ejemplo, son entrenados para dedicarse a ello durante todas sus vidas. Los Banu tienen un aspecto raro o agresivo, sin embargo, se esfuerzan por hacer sentir cómodos a sus potenciales clientes. Y ahora pasemos a hablar un poco sobre la nueva nave Banu Defender. El nombre de esta nave expresa exactamente su rol, que es la defensa. No está diseñada para ser agresiva, pero sí para proteger aquello que el piloto considera importante. Han trabajado con más de 18 modelos iniciales hasta dar con la aprobación de Chris Roberts. Los Banu vuelan sus naves de una manera diferente a la que suelen hacer los pilotos de la UEE, que suelen pilotar los cazas con una sola persona. Lo que suelen hacer los Banu es colocar al piloto y al artillero en tándem, trabajando en equipo. El equipo de diseño, cuando comenzaron a trabajar en la nave, se dieron cuenta de que estaban trabajando con estándares humanos, y así que poco a poco fueron adaptándola para hacer una nave más alienígena, más orgánica. La nave tiene como característica un escudo superior al que le corresponde, comparado con otros cazas. Sin embargo, tiene un casco algo más débil. El motor de la nave es una adaptación de unos motores Xi'an, los cuales se colocaron en sustitución de los motores humanos por su rendimiento superior. La meta de la nave es permitir al piloto volar y disparar, pero si tienes un copiloto, este se puede encargar de las armas principales mientras tú vuelas, y viceversa. Manejar los sistemas internos también es una opción. Como bien sabéis, han actualizado el sistema de referal. Ahora dispondremos de premios para 75, 100, 200, 500, 1042 o 2017 referidos. Podéis entrar en la página de RSI y mirar todos los detalles. Junto a esta nueva actualización, han añadido un concurso de referidos. Este nuevo concurso que ha generado cierta controversia debido, en primer lugar, a la mascota, que solo ha gustado unos pocos, y en segundo lugar, a que los premios benefician a unos pocos privilegiados. Más allá de esto, recordaros que para participar tenéis que inscribiros específicamente, y que los premios son, por 1, a partir del momento en que os inscribáis, una camiseta para dentro del juego con el icono del Hello Kitty espacial, y si conseguís 10, os regalan una fantástica Dragonfly de la Hello Kitty. ¿No es fantástico, chicos? ¿Verdad, Anubis? Una Hello Kitty, yo la quiero en mi book an ir. Por cierto, chicos, aprovechando este nuevo concurso, os agradeceríamos que utilizarais nuestro referal. ¿Quién preferís que tenga más, Martial? ¿O vuestro querido amigo Anubis? Por favor, pues Martial. Como detalle de esta semana, comentaros que un jugador de Star Citizen ha programado un juego llamado Dragonfly. Os dejamos el enlace en la descripción, probarlo, merece la pena. Por último, pero no menos importante, como sabéis, la Banu Merchantman está en venta de nuevo. Aunque ha subido de precio, no es lo único que se ha hecho más grande. Se estima que ha pasado de medir unos 100 metros a unos 230 aproximadamente. Como último detalle, os dejamos con esta foto de la comparación de las escalas de las diferentes naves. Tenéis el enlace en la descripción. ¿Sabes una cosa? En el hangar ya son 1.000. 1.300. Y subiendo. ¿Sabes? ¿1.300? ¿En tan poco tiempo? Bueno, bueno, bueno. ¿Tú veías, no? Qué guapa te pones cuando te ríes, rubia. A ver, mirá, enséñame la mano. Te voy a enseñar una cosa que me he comido. Con los dedos de la mano, los dedos de la mano, los dedos de la mano, los dedos de los pies, junto a los de abajo, todos se van venciendo. Pero, pero, Martial. Dejadme ser vuestro la esfera. Esos son los del hangar, los del hangar. Sí, tío, eran ellos. Pero, ¿y tú también te vas? Bueno, pues ya está. Dos suscriptores más.